Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tres reglas de Sócrates sobre la libertad de expresión. Que no sé si eran de Sócrates, pero yo lo he visto en un cartel y me han gustado. Y os la vi contar. Vamos a ver, señor. No voy a decir el nombre porque estoy grabando. ¿Lo que ha dicho usted es bueno? No. ¿Es cierto? ¿Está usted seguro de que es verdad completamente? ¿Demostrado científicamente? No. ¿Es útil? Yo no le veo utilidad. Pues no lo diga. A mí cuando me dice un alumno, es que libertad de expresión. Entonces dejamos un perro ladrar, ¿no? Porque como tiene libertad de expresión, tú estás durmiendo que te ladre un perro al lado porque tiene libertad de expresión. Lo mismo. Quien lo vea distinto tiene un problema de percepción. Tú puedes decir lo que te dé la gana. No. Sí. Claro. Bueno. Tú hablas. Y a lo nuevo que me he inventado para callar a la gente, que me está funcionando ahora, hazte un canal de YouTube y graba. Vas a tener un montón de visitas porque todo lo que dice es súper interesante. ¿No? Y vas a ganar un montón de dinero. Prueba y si te ven y eso. Vuelvo a repetirte. El regla es cierto, es bueno, es útil. Si no, te callas. Es que entonces la gente no lo hablaré nunca. No. Pero hay ciertos momentos en que uno tiene que pensar un poquito. Entonces yo antes de decirle a algún alumno. Bueno, yo es que digo muchas burradas. Pero vosotros me entendéis. Entonces no tengo que explicarlo. Lo digo por... Por reír un rato y no estamos tan serios. Pero cuando tengo que pensar algo serio, digo, es bueno, es cierto, es útil. Si no, no lo digo. ¿Vale? Por ejemplo. Algo que sea serio. El alumno que está hablando siempre en otra clase. Ojo, que pesado eres. No para el tío. Me tiene ya hasta los mismísimos. Eso es bueno que se lo diga. Así. Pues ya está. Es cierto. Tampoco, porque no siempre está hablando. Es útil. Va a servir para que se calle. A lo mejor en ese momento sí. Pero me va a odiar. Entonces no... Poco lo veo yo muy útil. Ya está. Y te ahorra un montón de problemas. Porque no dices cosas que no... Y luego ya cuando quede con tus amigos, pues... Es útil para ti porque te lo pasas bien. Pero con tus amigos. Tampoco. Tampoco. Ya. Así. Venga. A ver. Aquí a la izquierda tenéis el proyecto. ¿Vale? Y los archivos del proyecto. Fijaros que yo tengo ahí un montón de archivos. Porque ya lo he hecho con la otra clase. ¿Ok? ¿Vale? ¿Vale? El portero. No sé qué. Bueno. Si queréis copiar los archivos, me estaban preguntando antes. ¿Dónde están los archivos? Pues los archivos están aquí. En C, usuario, HP, PyCharm Project, Onistar. En vuestro ordenador, Ubuntu, estará en otro sitio que no sé dónde es. Me da igual. ¿Vale? Podéis coger los archivos. De aquí. ¿Alguien no sabe seleccionar varios archivos? Los de la otra clase no sabían. No. Si los archivos. Ve tú. Es bueno. Es cierto. Es útil. Si los archivos no están seguidos, pulsa la tecla Control. Le das a uno. Pulsa Control y va pulsando los demás. ¿Vale? Y desde aquí los puedes copiar y pegarlos en la carpeta que tú quieras. ¿Vale? Y ya de ahí los arrastráis, me lo mandáis, lo que os dé la gana. Por ejemplo, aquí. Que este no es el sitio, pero bueno. Da igual. Y de ahí ya lo subí. Bueno. Para hacer un proyecto nuevo, os vais aquí mejor y le dais a New Python File. Esto ya lo vimos, ¿no? Así es más fácil. Más rápido. Este le voy a llamar sumador. Segundo de. Y voy a hacer un programa que sume. Vamos a hacer lo mismo más o menos que hicimos, pero con un lenguaje ya de verdad. ¿Vale? Ella me dijo alguien si vamos a hacer algún juego. Hay un id de Python para juegos. Entonces, por lo menos un juego haremos. Pero una cosa muy simple. No os vaya a pensar que vamos a hacer aquí. No. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir esa línea? Pues en Python hay que declarar las variables. Declarar y darle un valor. Entonces, aquí estoy haciendo las dos cosas. X igual a 5. Eso en PSEIN era X igual a 5. Aquí hay que decirle el tipo de datos que hay. Un tipo de datos entero. ¿Vale? Int. Entonces, le estoy diciendo que cree una caja en la memoria que se llama X. Que tenga el número 5 dentro. ¿Ok? Venga. Creo otra variable que tiene el 7 dentro. Y la sumo. Esto igual que PSEIN. ¿Vale? Entonces, ¿qué contenido tiene la variable suma cuando yo ejecuto eso? Que es menos más. Y ahora voy a imprimir el resultado. La suma de. Más. A ver si alguien me interpreta que quiere decir STRX. STR. STR viene de string. Si yo quiero imprimir algo por la pantalla y es un número. Los números no se pueden imprimir en la pantalla. Porque es un entero. Yo puedo imprimir en la pantalla una cadena de caracteres. Un entero no. Entonces, antes lo tengo que convertir. Con esto le estoy diciendo que coja el 5 y lo convierta en un 5. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Un 5 número lo convierte en una cadena de caracteres que yo puedo imprimir en la pantalla. Más. Y. A ver si me preguntáis lo que me vais a preguntar. Que sé que me vais a preguntar después. Que es porque me lo vais a preguntar. Está guay. Adivina el futuro. No, no. Si luego te preguntan y así. Tú ve tú. Lo que pasa es que está feo de si te lo dije. Te dije que. Si no se preguntaba ya. Bueno. ¿Qué imprime esto? Lo voy a ejecutar para que lo veáis. ¿Vale? Está buscando cómo se hace el recorrido del programa con los piececitos y no lo he encontrado todavía. ¿Vale? No problem. Lo encontraré. Y os lo enseñaré. Entonces esto me imprime. La suma de 5 y 7 es 12. La suma de espacio. El número 5. Y. Con espacio alrededor. 7. Es. Con espacio alrededor. Es. Y la suma. Que es 12. ¿Oca? No preguntéis por qué. Esto es así. Esto es un lenguaje que ha creado alguien. ¿Vale? Igual que el latín. Igual que el griego. ¿Tú te preguntas por qué se escribe así? Lo voy a poner. ¿Vale? Mírame. Eso es igual. O sea. Podéis borrar las otras dos líneas. Y si ponéis eso. Pues. Pues.